El Instituto IESCI San Isidro, que integra el grupo educativo Scuole Chichi, continúa inscribiendo para las carreras de periodismo y counseling. La nueva experiencia es que siguen sumándose alumnos desde las provincias y del exterior. Esto nos dijo el director del IESCI, profesor Dr. Rubén Bordón. El Instituto de Enseñanza Superior del Centro Cultural Italiano es el niño más chico que tiene Scuole Chichi. Y la verdad que es una satisfacción este año con la inscripción y debemos decir que está abierta todavía la inscripción para las carreras de periodismo y counseling. Se están haciendo de modo virtual y eso ha dado, lo mismo que en otras ofertas académicas que tenemos, ha dado la facilidad de que el alumno de cualquier parte del país se acerque a nosotros vía virtual y puedan lograr el día de mañana el título de counselor o periodista. La carrera es una carrera que, o ambas carreras se dictan durante tres años, se cursan durante tres años todos los periodismos cuatro días a la semana, de lunes a jueves y counseling de lunes a viernes, ambas de 18 a 22. Hoy estamos trabajando con la plataforma MIT y eso realmente le facilita al alumno una llegada a la bibliografía, a los profesores y, como lo hemos dicho en otras circunstancias, nuestros profesores y ahora prontamente vamos a tener, seguramente, profesores muy reconocidos también en el ámbito televisivo, de los canales de aire, así que como profesores de esta institución. Son títulos oficiales de validez nacional y que inmediatamente pueden ejercer la profesión a la que se elijan. Tienen la opción también de continuar y hacer una y medio o dos años más para obtener la licenciatura en cualquier universidad del país. Son títulos oficiales de validez nacional y que en la universidad de 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 la universidad.